Muy buenas a todos y seguimos aquí en Duddealer con nuestro emporio ¿Emporio? 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 Bueno, con nuestro tema de la droga Bien, el caso es que he averiguado donde comprar el cuenco, ¿vale? No hay que desbloquear el supermercado, sino que nos va a vender alguien en el mercado antiguo, ¿vale? Aquí en el mercado antiguo y a su vez tenemos que ir para ver el tema de la tienda de muebles, ¿no? Que nos ha dicho que vayamos para echar un pequeño vistazo Así que estamos con el toque de queda y... ¿Qué hora es, por cierto? Son las 4 de la mañana, vale, pues vamos a intentar hacerlo Un par de entregas rápidas, vamos a echar un vistazo a las tiendas que ya sabéis que no cierran por la noche Y vamos a ver si podemos comprar a la mañana siguiente nuestro cuenco para hacer una droga adictiva Bien, vamos a ver porque esto suena mucho, tengo muchos mensajitos A ver, empezamos por Mike Valles, nuestro proveedor Dice, ah, sí, yo compro dentro de poco, te aviso en los locales disponibles Nuestro proveedor, no, nuestro... es el sitio de alquiler Oye, tengo opciones de mi oferta, échale un vistazo, oye, tengo... Vale, perfecto, marcamos mensajes, tiene muchas ofertas, muchas cosas A Eddy, bien, Tupac te está esperando, ta, ta, ta Vale, vamos a decirle que le vamos a pagar, vale Porque tendremos que ir a pagarle, bien Nuestro camello ¿Qué nos dice? Que... 142 Vale Esperando en mi casa, ok, ya podemos ir a pagarle, bien Fyodor, ¿qué pasa colega? ¿Cómo van nuestras ventas? Oye, he vendido la hierba ¿Quieres quedar para cobrar? Sí, vamos a quedar para cobrar Y aquí tengo, como veis, un montón de pedidos O sea, la gente está loca con mi droga Bien, alguna presión de anfetaminas, 4 gramos Espera, 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 vamos a hacer un pequeño recuento A ver de cuánto tenemos 4 gramos de éstasis, 7 de anfeta Y 7 de marihuana, ¿vale? 4, 7 y 7 Bien, he empezado por aquí Entonces hemos dicho que... Porque tú y tú no queréis nada, ¿no? Vale 4, sí, perfecto, no tengo más Con lo cual, perfecto Tú 4 gramos de hierba, vale Tú 2 de anfeta, sí Tú por aquí 2 de hierba Teníamos 4, 7 y 7, 4, 5, 6 Me queda uno de hierba Tú 4 caramelos Ahora mismo, porfa, tío Pues va a ser que no Me han dicho que vendes hierba 2 gramos, va a ser que no Y ahora estoy buscando caramelos 2 gramos, va a ser que no Vamos a echar un vistazo A ver, ahora empaquetando las cosas ¿Cuánto tenemos exactamente? La cosa para esta noche Está complicada 2, 2 Y 3 Vale Bueno, pues vamos a hacer Todas las entregas Toda la historia Vale, a ver Si no hay ninguna novedad No os voy a poner nada De las entregas normales y corrientes Vale, ya sabéis como funciona esto Os pondré de los cobros Y poco y del pago Pero poco más O sea que si no hay novedad Nos vemos de aquí a un poquito Vale, y ahora por mi izquierda Y por aquí A ver Aquí está nuestro colega Fyodor Nuestro camellito De chalequito amarillo Para que le veamos bien Me das la pasta 220 Muy guay Ahí por ahí Bueno, pues hemos terminado Todo el reparto Si novedad alguna Ya son las 5 y 36 de la mañana No nos ha llevado mucho La verdad Y la tienda de muebles Si no recuerdo mal No estaba muy lejos Si esto es nuestra casa La tienda de muebles Nuestra casa Nuestra guarida Es justo para la derecha Claro, ahora solo llevamos pasta encima ¿Verdad? Si Con lo cual tenemos que tener Un poquito menos de problema Con la policía Si que es verdad Que somos fugitivos Cuidado ahí con eso Pero bueno La tienda de muebles Estaba allí a la derecha Pero es que me he informado De que por aquí Tiene que haber Alguien Que nos venda cosas ¿Vale? Ya veremos A ver cuando amanezca Un poco más Si la gente ande por aquí Si nos venden algo De gente que podamos comprar Como el mortero ¿Vale? Pues Tienda de muebles Entramos Ok Hablar con Donald McKenzie ¿Cómo puedo ayudarte? Muéstrame tus productos Crack Bueno y aquí tenemos Un montón de cosas A las que podemos llegar A comprar Mostrar todo Mostrar solo funcional Mostrar solo decorativo Vale O sea que esto es decorativo Más ese multiplicador De velocidad de espera Ojo ¿Eh? La velocidad de espera Hace así Y vuela Eso sí La cosa va costando pasta Mi salto es de 470 ¿Vale? Y luego por aquí tenemos Pues ya la cosa funcional ¿No? Lo que guarda Lo que se puede usar Lo que tiene Todas estas cosas Mesas grandes industriales Mesas de escritorio pequeño De escritorio grande Un contenedor secreto A ver Dice En las paredes O en el suelo En el caso de redadas De la DEA Existe la posibilidad De recuperar Los artículos almacenados Si los agentes No lo encuentran Tiene poca capacidad De almacenamiento Pero es muy práctico Para guardar Pequeños Artículos valiosos Como dinero O drogas Ojo eh Vale Estanterías Armarios Estanterías Tal Armarios Cosas más modernas Y demás Y el laptop Ojito Vale Pues si quiero poner Un ordenador En otro sitio Vale Por ejemplo En mi nuevo almacen Para hacer los pedidos Compras y demás Vale Y esto cuesta 800 Tengo 470 Ya nos quedará menos Para comprarlo Ya lo verás Y aquí en mostrar todo Pues te muestra todo a la vez ¿No? Perfecto Bueno pues ya sabemos Más o menos Que lo más barato Bueno son los muebles Que hemos puesto Bueno pues nos han regalado Con la tontería 250 más 80 Eh Ojito ahí Que no está la cosa Más de 300 pavos Y a partir de aquí Todo viene a ser En plan Entre una media De 200 pavos Los armarios No puedo abrir aquí los armarios Y tomarme en la camita Para probar el colchón Los escritorios ¿Vale? Este es el pequeño Este es el grande Estanterías Para poner aquí Pues eso El azúcar El no sé qué El no sé cuánto El tal Y todas estas cosas Y los muelecillos Y demás Vale pues ya hemos echado Un vistazo Se ha hecho de día Perfecto Son las 6 y 13 Tengo dos tareas disponibles Que me imagino que una es La de hacer la droga Decentemente Y luego de agancharme Los 5 clientes Vale Voy a hacer un poco De tiempo Y voy a esperar A ver si aquí Se pone alguien A venderme algo ¿Vale? Para poder avanzar Con las cosillas Porque si no De hecho creo que es aquí ¿Vale? Vamos a tener que venir aquí Y aquí se nos va a poner A vender los artículos Así que voy a ir a casa Voy a grabar tranquilamente Y ahora vuelve Bueno amigos Como veis Hace un solazo enorme Solas 7 y 28 Y efectivamente aquí ya está La compañera Que nos va a vender Cosillas Que no lo sabía antes Lo descubrí el otro día Dijiste Y dije ¿Cómo? Mira lo que nos vende Los tarros Una bandeja Una bandeja Perdón De mezclas Y el mortero Por dios El mortero Bien Pues vamos a añadir Un morterito Al cual Frasco medio Y frasco pequeño Voy a comprar Frascos medios Frascos pequeños Ya realmente Bueno voy a añadir Un par Viene la policía por ahí No sé si comprando Este tipo de cosas Nos podrá decir algo Recordad que somos fugitivos Frasco medio Le voy a comprar Otros dos Vale Tenemos uno grande Un par de frascos medios Solo funcional Solo decorativo Mostrar todo Vale Y con esto nos vamos a gastar Un total de 5 artículos 121 Solicitamos Pagamos Verificando Pago exitoso Con lo cual A ver Elige la dirección de entrega Oh Oh Dirección de entrega Por de momento al apartamento Vale De momento al apartamento Y no lo envían todo al apartamento Perfecto Con lo cual no lo llevo yo encima Nice Vale Pues vamos a casa a jugar Con los nuevos juguetes ¿No? He estado Mientras que pasaba la noche Y demás Un poquito de sprites He hecho un pedido Gordo Gordo con gordo Es de los más grandes Que hemos hecho hasta ahora Tengo ya un saldo de 700 Un saldo no Bueno si Un saldo de 580 Para poder gastar Y me he gastado 500 Más o menos Porque no podía ya más Prácticamente Y hemos pedido 30 de hierba 30 de anfeta Y 20 de De caramelitos Lo que viene es el éxtasis Así que Vamos a tope con todo Eh Y me lo traen un par de horitas Yo creo que en una hora Y poco Y demás Me lo traerá No sé Lo estoy haciendo con la vida Para acá Vale Pues vamos a jugar con lo nuevo Hasta que nos llegue El pedidito Ojo 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 Señora Vecina Te están aquí con la música A tope Vale Pues llegamos a casa Vamos a grabar Por el que dirán ¿Sabes? Aquí en el 2 Por ejemplo Y ya está Vale Pues se supone Que yo ahora Tengo ya todos los productos Sí, 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 sí Eh Vamos a poner Aquí el mortero Por ejemplo Vale Eh Tarros pequeños Los tarros pequeños Los voy a dejar aquí Este es otro tarro pequeño Este es un tarro mediano Lo quiero dejar aquí Bueno, aquí arriba Es que me gusta más que se vea la luz Vale Y este es otro tarro mediano Este lo vamos a dejar aquí abajo Vale Bueno, pues la cosa es Intentar hacer Una mezcla Que sea buena Que sea buena Y enganche a la gente Y tenemos que hacer bastante Ya sabemos que perdemos un 0,1 Pero bueno No creo que pase nada por eso Entonces, a ver La cosa es la siguiente Que no tengo mercancía Para ver Un gramo Nada Un gramo Claro, es que no tengo realmente nada Bueno, vamos a ver como funciona el mortero Por ejemplo El azúcar, ¿no? Es un grano gordo Con lo cual Lo que hay que hacer es ¿Cómo se dice? Machacarlo, ¿no? Hacerlo polvito Precisión bueno Precisión pobre Ah O sea que aquí la precisión Es mejor para las mezclas Y todo Esta precisión Es mala Con lo cual El proceso de pérdida Es de un 0,5 Y este no pierde nada Amigo O sea que la mesa es esta Para que nos sirven realmente Hasta que tengamos esto Bueno, vale Pues entonces Quiero que Añadir sustancia Contenido del molino Empaquetar producto Vale Vamos a hacer una cosa Añadimos sustancia Que son dos paquetes de 8 gramos 8 gramos Y lo que quiero es Añadir sustancia Contenido del molino Vale Contenido del molino No es lo que tenga Sino que Que aplica la acción Es una traducción bastante mala Pero bueno 8 segundos Bueno, son 20 y tantos segundos Porque claro Le hemos puesto Mucha historia La precisión es buena Con lo cual Aquí podemos moler El azúcar Lo vamos a dejar Bien granuladito Lo que yo no sé Con la marihuana Que podríamos mezclarle Y con el éxtasis Se venden en pastillas Con lo cual Si yo le hago polvo Ya no es lo mismo Entonces no sé Si a lo mejor En polvo también O mezclar éxtasis Con anfeta Y ponerlo más caro No lo sé No lo sé Bueno, entonces Vale La precisión es buena 8 gramos Entonces yo ahora puedo Elegir esto Y poner por ejemplo El tarro este Añadir sustancia Los 8 gramos Y ponerle Azúcar molido Azúcar Molido Y le pongo Claro, es que el azúcar Es blanco Lo voy a poner Blanco Porque a partir de ahora La anfeta Lo voy a poner De otro color En un tarro más grande Y ya está Y no me complico la vida Entonces este es azúcar Modo colocación de droga No puedo moverlo Equipar pequeño frasco No puedo moverlo Bueno, no sé cómo moverlo ahora Pero bueno Da igual Cuando están vacíos Sí sé moverlos Pero ahora que están llenos No Vale Entonces la cosa es En cuanto nos llegue el pedido Voy a ir a por él Y vamos a venir Y vamos a empezar a hacer Las mezclas Que todavía Pues eso Dos horas cinco minutos Nos queda Venga Ahora volvemos Vale Son exactamente Las nueve y doce Pasado el tiempo rápido Y lo que me llega Son más pedidos O sea Me llegan más pedidos Que flipas Pues a ver Vamos a esperar un poquito Vale, ya está Vale Faltaba un minuto Por Dios Me calcula mal Un minuto Bien Tupacete está esperando La papelera En puente Puedes ir a recogerlo La papelera En puente Ah bueno Está aquí al lado Vale Es un pedido Bastante Bastante gordo De hecho Bueno, sí Yo creo que Vamos a poder con todo Lo que no tengo que hacer Es dejarme una bolsa Como el otro día Vale Que llevo Sprays y tal Vale Perfecto Entonces es Aquí en la esquina De la izquierda Con cuidado Porque la policía Ya me tiene el ojo echado Y Hay un poli ahí Pero que no pasa nada La policía va por allí Y vamos a buscar Todo Aquí No cabe la cosa Ahí tampoco Aquí tampoco No me cabe No me cabe Tenemos que hacer Un par de viajes La policía va por ahí enfrente Es un transeúnte Vale, vale, vale Hay que hacer un par de viajes Menos mal que me la ha dejado cerca Macho Vale, hay que venir sin sprays Porque los sprays ocupan mucho Ya lo sabéis Tengo bastantes Por eso no me cabe todo Vale, pues nada Vamos Vamos a ir dejando por aquí El temario Esto por aquí Esto por aquí Y esta por aquí Vale, vamos a por la otra Recordad que si tardamos En ir a por las cosas Corremos el riesgo De que alguien nos lo robe Así que yo Por si acaso Eh, para otro lado Escucho policía Por aquí no Por ahí no Yo creo que la que escucho Es ese que está ahí Vale Trincamos lo nuestro Vale Ahora sí Todo hecho Todo listo Vale Vamos a hacer la mezcla La buena Pero la de calidad La buena La que se van a hacer adictos La que hay que tener cuidado Porque si no La pueden palmar Por sobredosis Que ojo La gente puede palmarla Por sobredosis Así que hay que tener cuidado Con las mezclas Que hacemos Vale Vamos a dejar lo que nos falta Que sería esto Y esto Eso lo deja ahí medio cambiado Pero bueno No pasa nada Vale Entonces el caso es el siguiente Vale Bien Bueno pues tenemos aquí Encima de la mesa Un par de farados Que nos han sobrado De 10 y 10 Y aparte de tener que hacer Muchas entregas Que tenemos pendientes Quiero hacer esta buena droga ¿No? Con lo cual Ya lo tengo todo guardado Aquí hay éstasis Aquí hay marihuana Aquí teníamos un poquito de marihuana Este está vacío Bueno creo que tiene un gramo todavía De éstasis Sí efectivamente Y este tiene pues 20 de éstasis Vale He puesto de color azul Los tarros hay que moverlos Cuando esté vacío No se puede mover Cuando ya están llenos Entonces Y en este teníamos El azúcar Bien Entonces la cosa es la siguiente Vamos a preparar una mezcla Y la mezcla va a ser Por ejemplo Aquí hay un gramo Que lo vamos a coger Añadir No puedo añadirlo aquí directamente Empaquetar producto A ver No tengo más opción Vale Tiene que estar en la mesa Bueno Y añadimos sustancias La sustancia está convertida En polvo Ah vale O sea que esto es solo Para convertirlo en polvo No puedo añadir aquí todo Pues es una pena Porque Claro Aquí no pierdo nada Tío Vale Bueno entonces La cuestión es La siguiente Pues en la bandeja No nos queda otra Vale Vamos a trincar azúcar O no Vamos a empezar con el éstasis Vamos a empezar Con el éstasis Saco la anfeta Perdón Añadir sustancia No Vale Aquí Añadir sustancia Vale Vamos a empezar Vamos a lo grande Con 10 gramos Hacemos Es que A ver Claro Que es que Creo que tengo Una buena proporción Pero Claro A la hora de mezclar Es verdad que vamos a perder Un 0,5 Vamos a perder un gramo En total Porque se nos van a quedar Ahí 0,90 Vamos a perder un gramo Pero esto hay que apuntarse bien La mezcla Vale Vamos a ver Vamos a poner por ejemplo 10 gramos Vamos a ir a lo grande No me cae Si 10 gramos me caben Vale 10 gramos de anfeta Azúcar De azúcar Le vamos a poner Tenemos 8 Vamos a ponerle 4 Ahora Le ponemos 4 Vale 14 gramos De un name mix Amfetamina Ah bueno No era azúcar Era Uf Que de buprofeno No azúcar Me he equivocado Ligeramente Y azúcar Ah el azúcar es este Bueno Me está equivocando Todo el capítulo Vale No pasa nada Le puedo meter aquí A ver Mete aquí Añadir sustancia Eh Le hemos metido A ver Que calcule exactamente Que es importantísimo Hacer una buena mezcla A ver Detalles de la mezcla Tenemos 10 gramos De lo que viene La movida Y demás Y aparte Que seguro Que es adictivo O algo de eso Le metería un 20% Más Es que claro Los 4 gramos Quería que había sido De azúcar Y haberle metido A lo mejor 2 de buprofeno O algo de eso Pero bueno Vamos a meter Venga Otros 4 Otros 4 gramos De perdidos al río Va Añadimos sustancia 4 Ahí Machácamelo Y ahora hacemos así Añadir sustancia A ver Contenido del molino Perfecto ¿No ves? No puedo añadirlo tal cual Tengo que molerlo Que es la parte Que se me ha olvidado Precisión buena Y es que aquí no puedo añadir La mezcla tío Sería la leche Aunque aquí puedo mezclar Azúcar e ibuprofeno Mezclarlo en el molino No perder nada No pero es que el azúcar Y el ibuprofeno Si o si Tengo que hacerlo aquí Me da igual hacerlo aparte Que meterlo aquí Bueno en total son 10, 4 y 4 ¿No? Por lo que hemos visto 10, 4 y 4 Sería lo suyo Y vamos a ver que tal Con nuestra super mezcla Verás Hemos apostado mucho Hemos ido a lo gordo Añadir sustancia Añadimos Vale Ahora detalles de la mezcla Se nos quedaría Un 55 Anfeta A lo mejor me hubiese gustado Un poquito más de anfeta Pero bueno Le puedo añadir 2 gramos más Por ejemplo Para que sea un 60 Más o menos Pero bueno Voy a probar ¿Vale? Entonces Acordaos La historia sería esta 10, 4 y 4 Y en total tenemos 18 gramos Vale Perfecto Bueno pues vamos Vamos a aplicar la mezcla Y esto hay que ponerle un nombre Y este es el Lo vamos a llamar Sueño Reparador ¿Vale? Sueño reparador Va a ser nuestra primera droga Creada por nosotros Exclusivamente Una A ver Nuevo pago de seguridad social Revisa tu cuenta bancaria Vale Tenemos que revisar la cuenta bancaria también ¿Eh? Ojito ¿Eh? Porque ahora tenemos cuenta bancaria Por lo visto Aplicar mezcla Perfecto Pum 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 Y a ver Sueño reparador ¿Qué tal nos va? Vale Ok Vale Son Precisión actuales 17,97 gramos ¿Vale? Con lo cual tenemos 16 Entonces vamos a empaquetar producto Son 16 Pues vamos a empaquetar Uno de 10 Uno de uno Son 17 Así dan 16 Dos, cuatro y seis Y tres de dos Y agregamos Vale El tema es el siguiente Le vamos a poner Este tiene una capacidad de 40 Vale Añadir susta Espero Claro Si tengo que ponerla primero en la mesa Vale Sueño reparador ¿Qué es este? Eso es Estos son dos gramos Espera Quieto Y estos son 10 Vale Pues vamos a hacer una cosa Te voy a meter Este es un gramo No Es este que quiero meter Este lo quiero meter aquí Va a ser de color amarillo ¿Vale? Y se llama sueño reparador Perfecto Esto Me lo cojo Vale Con lo cual Ya tenemos una nueva droga ¿No? Aquí tenemos un 0, algo Que ya iremos viendo Qué es lo que hago con ello Y ahora vamos a empezar a A repartir Nuestro sueño reparador A la gente De hecho voy a hacer paquetes de un gramo Bueno yo me quedo aquí Reorganizándolo todo Y ahora ya Cogemos los pedidos Y nos vamos a la calle Vale Lo tengo ya más o menos Todo separado en la mesa Me he cogido 5 paquetitos De un gramo Para poder regalar Y demás Entonces bien La cosa es la siguiente Bien Tenemos a nuestro proveedor ¿Qué pasa tío? 15 gramos De anfetamina Como ahora O sea Como para allá Bien Pero tenemos aquí Un montón de cosas A ver Si le damos los 15 gramos De anfeta Nos quedamos con unos 5 o así Vamos a ver Qué nos pide la gente ¿Vale? Dice Oye ¿Puedes entregar 3 gramos De anfeta? La verdad es que lo necesito Tío Vamos a decirle que sí Porque este mensaje Ya es bastante atrasado 3 gramos de anfeta Confirmamos Caramelos 2 gramos Confirmamos 2 de hierba 2 de anfeta 2 de A ver ¿De qué es? De anfeta En realidad podemos aceptarlos todos Y ahora vamos viendo 2 de anfeta 4 de éstasis Bueno Voy a necesitar más mochilas 4 de hierba Flipa chaval 4 gramos Vale Y tú quieres los 15 gramos Vale Vamos a ver Cuómo se nos queda lo de la anfeta Porque claro Hemos gastado bastante En la droga nueva Y la droga nueva Pues habrá que ir dándole caña también Habrá que En vez de dar la anfeta normal Dar la droga nueva Así que bien Vamos a ver 3 gramos de anfeta A ver De anfeta 1 de 3 Bueno pues ya he terminado de empaquetar Todo lo tenemos Todo correcto Todo tal Lo único que no tengo Para darle los 15 gramos A nuestro camellito Porque No sé si querrá Lo normal O de lo nuevo Porque mezclado Si que puedo Pero bueno El caso es que hay que decirle Que le vamos a pagar Vale Bien Tu paquete está preparado Ok Vamos a decirle Que le vamos a proveer El efectivo Vale Tengo dinero para ti Y son 500 No sé lo que me sacaré De todas estas ventas Pero me voy a llevar 300 Que tengo aquí ya guardados Vale Me voy a llevar Unos 300 Más o menos 328 Vale Lo vamos a discutir Más lo que venda Yo creo que lo tenemos Vale Llevo muchísima pasta encima Así que yo voy a hacer Lo siguiente Voy a hacer las entregas Y si todo va bien No hace falta Que veáis nada Y si ya sabéis Que algo se lía Pues os lo enseñaré Madre mía Voy con un montón De droga encima Un montón de pasta Y apenas lo del día Vamos a tope Empezamos con ello Let's go Vale Este quiere 4 gramos De estas six Os lo pongo a partir de aquí Porque está pasando Un nuevo cliente Vale Y esta gente Que son las que tenemos que A ver Sueño reparador De un gramo Teníamos por ahí 5 Por 5 Por 5 Sueño reparador De un gramo Aquí tienes chaval Algo para ti De gratis Dinero del banco Puedes guardar algo de tu dinero En tu cuenta bancaria Hay algunos cajeros automáticos En el gueto Donde puedes retirar O depositar dinero en efectivo Necesitarás el dinero De la cuenta bancaria Para comprar muebles Y alquilar un escondite Ok Vale Pues ya está A ti ya te da lo tuyo Vete Que le he hecho un reparto Hace un momento Bueno voy a continuar Con los repartos Bueno aquí tenemos Otro par de clientes más Con lo cual vamos a aprovechar Ya que estoy por esta zona Haciendo repartillo Toma Para ti Y tu también Aquí tienes Sueño reparador Para ti Ahora que descanses Felices sueños Vale Y aquí tengo que hacer Un par de entregas Así que sigo a lo mío Bueno pues este sería El último que tengo Para hacer la entrega A Metuz Vale Si aquí está Esta sería la última Todo ha ido perfecto Sin novedad Ya sabéis que entre medias Hemos estado entregando a gente La nueva mezcla A ver que tal Y este quiere dos gramitos De marihuana Con lo cual Nos quedamos con 580 Con lo cual Hemos salido con 300 Hemos ganado unos 200 Más lo que nos dé ahora Y que tenemos aquí Tenemos Sueño reparador Un gramito de anfeta Y otro más De por ahí Vale Vamos a ver Si conseguimos Mira aquí tenemos A otro más Vamos a regalarle Nuestro sueño reparador ¿Qué pasa? Aquí tienes un regalo Para ti amigo Toma Sueño reparador Estamos regalando Mucha droga Vale Pero vamos bien De pasta Con lo cual No hay problema Y se trata De conseguir Más gente Voy a ponerle Un pedazo grafo He escuchado a la policía Cerca Imagino que no habrá problema Porque si nos encaloman Ahora Ojito Bueno pues Ojo Espera Te vamos a regalar A otro por aquí Toma Tengo algo para ti Como esto no funcione La de pasta Que hemos gastado Uy que estos son 2 gramos Venga toma El suelto La droga es normal Para ti Venga Para que más gente Nos pida Vale pues Ahora tenemos que hacer Pagar a Eddy Hay que pagar a Eddy Si o si Que no se me olvide Porque tengo que hacerle Más pedido Vale y Eddy está Al otro lado del mundo Y a su vez Tenemos que mirar El cajero automático Así que voy a aprovechar Que aquí había un cajero automático Bien Y vamos a ver Esto de cajero automático Como funciona Vale Escucha con cuidado Vale Si ideal Para guardar dinero legal Somos un inmigrante De los bajos fondos Vale Mucho dinero Integrado Sin Claro a ver Tened en cuenta Que nosotros somos Un inmigrante De los bajos fondos Con lo cual Se supone Que no tenemos Que tener un trabajo Muy allá Y con lo cual No podemos estar Metiendo 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 dinero Continuamente Bien Vamos a verificar El saldo Que tenemos Actualmente Tu saldo Actual Es de 649 97 Esos que nos han metido Ahí Pasta Con lo cual Nice Ya tenemos 649 Bien Vamos a depositar Dinero ¿Cuánto tengo? No Me tenía que poner ¿Cuánto tengo? Level 9 Vale Con cajero automático Puedes retirar O depositar dinero En tu cuenta Bancaria Tened en cuenta Que demasiado Flujo de efectivo No registrado Llamará la atención De las autoridades Si necesitas Comprobar El saldo De tu cuenta Ahora también Puedes hacerlo A través de Sandicom Es decir Desde casa Desde tu ordenador Perfecto Vale ¿Tenemos alguna cuenta Para realizar pagos Y demás? Bueno Que tengo encima 600 Vale Dimajo Que te he dicho Que te venía a pagar Y casi se me olvida Eh Sí Aquí tienes Todo Menos 500 Para ti Pum Venga Gracias Ahí estamos Vale Le hicimos un pico de 500 Le pagamos 500 Con lo cual Todo perfecto Cuidado Le damos Venga Crack Vamos a repartir Un poquito más De mi droga Sueño Repar Ah Es que son de 2 gramos Ya No No te voy a dar Nada Oye Tengo una curiosidad ¿Algún problema? No Hacemos eso Esto de limpiar No hay nada ¿No? Limpiar aquí Limpiar será por si Lo que tengas puesto aquí Limpiarlo y se quita Vale Perfecto No No hacemos nada Crack No te voy a regalar nada Pero podemos hacer un grafo aquí Pues lo hacemos Vale Yo creo que por hoy Vamos a acabar Yo creo que son episodios Cortitos Concisos Y al pie O voy a hacer una cosa Da Lo vamos a dejar por aquí Lo vamos a dejar por aquí Porque ahora lo suyo es esperar A ver si las drogas Que hemos dado Surgen en efecto La gente se engancha Les gusta Y esas cosas Bien Ya hemos pagado Voy a volver a hacerle Un pedidaco enorme Porque tenemos que darle A nuestro camello Los 15 gramos de anfeta Así que Bien Tu deuda total es de 500 Ya está Vale Yo me voy a quedar aquí Haciendo otro pedido Mira Ahora nuestro límite es de 700 Con lo cual Tenemos bastante pasta Ojo Espérate ¿Puedo mirar mi saldo desde aquí? ¿Cómo lo miro? Ah Aquí Tu cuenta bancaria está disponible Consulta la app De tu banco para edificar Vale La app de tu banco Nos venimos aquí Al Didi Bank Resumen de la cuenta 839,97 Chenting account Operation payment Menos 5 Vale Menos 5 Yo no sé si eso será Lo de la seguridad social Que nos dicen Bueno Vamos a echar un vistazo Alfombras Billsal Premium Tu salario Tu último salario Jódete Vago pedazo de mierda 1150 Vale O sea que Nos pagaron 1150 Alfombras Billsal Premium Y nos liquidaron En plan Que nos echaron De nuestro trabajo ¿Vale? Por eso ponen Jódete Vago pedazo de mierda ¿Sabes? En plan de Te hemos echado del trabajo Crack Y luego tenemos aquí Básicamente En lo que nos hemos ido Gastando dinero La botica del cateto Pago con tarjeta Tienda de consumibles Sep shop Cajero automático Depósito en efectivo 150 Martín curtis El dinero atrasado De alquiler Lo siento señor curtis Menos 600 Ojo eh 600 pavos de alquiler De demobile Vale Lo de menos 600 Vale La seguridad social Son 300 Que lo estoy viendo aquí ¿Eh? Vale La seguridad social Nos ingresa 300 Aquí nos ingresó 400 Vale O sea que la seguridad social Nos ingresa pasta ¿Vale? Por estar en el paro O cosas así Luego a martín curtis Le pagamos 600 del alquiler Del piso Eh Mobile Core Pago por el teléfono 15 Film Film Suscripción anual Pues cancela la tío Menos 100 ¿Sabes? Cancela No vemos la tele No tenemos tiempo El porno Déjalo Nunca se sabe Seguridad social 400 Vale Pues bien nice ¿Vale? Cobramos de la seguridad social Tienda de comestibles 63 Quality Surgencia 380 Premium program Menos 380 Será por El barrio Que estemos protegidos Y demás Puesto de Emma Pago con tarjeta 121 Fue lo que le compramos Seguridad social Pago con tarjeta social 300 ¿Vale? Eh Checking account Banane ATM Menos 5 Vale Y esto debe ser Menos 5 Y menos 5 Debe ser como una especie De comisión Que nos cobra El cajero O el banco En sí Por hacer las transferencias O eso así Entiendo yo ¿Vale? Bueno y el total 839 Bueno pues lo tenemos Bastante bien La influencia Está muy bien Tengo que mejorar La influencia De la cloaca Para mejorar Y desbloquear Las dos nuevas zonas Y eso Vale yo me voy a quedando Haciendo el pedido Gordísimo Y en el próximo episodio Recojamos el pedido Seguimos con nuestro camello Y vemos a ver Que tal funcionan Esas drogas A ver que nos dicen Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chau